Bienvenidos a Impulso Express. En este video lo que les voy a explicar es cómo bloquear algunos países que no monetizan o países árabes para que de esa manera tu RPM se mantenga más alto y además llegues a un público que te interese y que puede consumir tu contenido y que le sirva. Entonces esto que voy a explicar ahora es parte de Facebooker Master y también parte del curso de RPM que vendemos nosotros. Entonces voy a explicarlos ahora. Vamos a ir aquí directamente a Facebook, ya estamos aquí en Facebook. Los que quieren contactarme también por acá me pueden contactar, es mi página oficial. Ahora lo primero que van a hacer es irse aquí a su página. En este caso yo tengo esta página, como saben logramos de prueba para los cursos y también para los tutoriales. Entonces vamos a ir aquí en esta página, voy a ir aquí en esta parte, aquí en este lado me sale el botón del perfil de la página. Entonces aquí abajo dice Configuración y Privacidad. Hacemos clic en Configuración y Privacidad, luego clic en Configuración. Sí, sígueme todos los pasos para que no lo hagas mal y no pierdas mucho tiempo. Y si te interesa este contenido de estos videos, entonces suscríbete al canal, dale me gusta, comparte el video con tus amigos, la gente que les interese. Ahora vamos a ir acá donde dice Nueva Experiencia de Páginas. En Nueva Experiencia de Páginas aquí pueden ver varias cosas, como por ejemplo el acceso, historia de la administración, estado de página, entre otras cosas. Pero yo no voy a hacer eso. Voy a volver otra vez a Configuración y yo voy acá donde dice Privacidad. Vamos en Privacidad y acá dice Publicaciones Públicas. En Publicaciones Públicas te salen comentarios, publicaciones, notificaciones, visas fuera de Facebook. Y aquí te dice Ocultar Comentarios, que te gozarías. Y abajo acá dice Restinciones de País. Pero te voy a explicar también algo importante que debes tener en cuenta si es que vas a bloquear países. Cuando tú bloqueas un país, significa que ese país, la gente de ese país no va a poder ver tus videos o tu contenido. Por ejemplo, en este caso yo, en esta página he bloqueado Venezuela, Cuba y Panamá. Si es que alguien ingresa desde Venezuela, aunque tenga el enlace, no va a poder ingresar a la página, no va a poder ver nada de la página porque está bloqueado ese país. Entonces, imaginemos que todo tu público de tu página es tal vez de Venezuela y tú quieres bloquear a Venezuela, pues nadie va a ver tu video que vas a subir y va a ser una catástrofe tremenda para tu página. Entonces, si tú tienes muchos países árabes que quieres bloquear o países latinos que no monetizan que quieres bloquear, entonces lo que tienes que hacer es ir de a pocos, ¿no? Bloqueando un país, luego otro país, así no. Mientras tanto, va ganando seguidores de países que sí monetizan. Entonces, ¿qué países, por ejemplo, podrías bloquear? En este caso latinos, puede ser Venezuela, Cuba, Panamá, Uruguay, Paraguay, Haití, Nicaragua, etc. ¿Cómo haces eso acá? Aquí colocas, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Nicaragua, ¿ya? Acá pones Nicaragua, ¿sí? Y aquí te dan dos opciones que dice mostrar solo a determinados países y también ocultar a determinados países. Aquí debes tener en cuenta algo importante, ¿sí? Y no te vaya a pasar porque puedes cometer un error tremendo, ¿sí? Que yo lo hice y fue marcar aquí donde dice mostrar solo a determinados países. Cuando tú haces eso, significa de que nada más estos países van a poder ver tu contenido y nadie más de otro país. Pero eso está mal. Tú debes marcar aquí donde dice ocultar a determinados países. ¿Qué significa eso? Que los países que tú acá has lesionado, ellos no van a poder ver tu contenido, ¿sí? Si quieren saber, si quieren que haga un video explicando qué países no monetizan y qué países árabes son malos para el RPM, qué países acélicos son malos para el RPM, entonces, en los comentarios, escriban ahí. Quiero que hagas videos sobre qué países no monetizan o países árabes. Y yo les hago una lista completa, ¿sí? Para que su RPM suba y también para que el público que llegue sea gente que consuma el contenido, ¿sí? Así que si te interesa este contenido, también suscríbete al canal. Vamos a subir más videos siempre. Pueden buscarnos en el canal de YouTube. Tenemos muchos videos sobre Facebook y sobre la monetización. Y si ustedes quieren comprar algún curso, tal vez, de nuestra academia, entonces pueden comprar cualquier curso. Para ustedes voy a dejar un descuento del 10%, ¿sí? Pueden usar tarjeta, Paypal o con cualquier medio de pago vía online, ¿sí? Inclusive van a tener acceso a su aula virtual, van a iniciar sesión en su aula virtual. Va a ser algo muy bonito para ustedes.